Chicos, buenas tardes. Les pido mil disculpas por la demora. Tengo por características... Siempre me dicen 15 minutos más tarde a mí. No pude romper con el hechizo. No, pero se entiende que están en momentos finales de la campaña, así que la agenda debe estar intensa, ¿no? Sí, 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 porque justo me demoré justamente por eso. Después había quedado de venir con Rubén Luján, uno de los concejales titulares de la lista, y quedé de venir con él, así que también me demoró un poquito el irlo a buscar. Está muy bien. Pero acá estamos, la verdad que contentos, veo, está muy linda la radio, los felicito. Muchas gracias. Voy a ser franco, los he escuchado un par de veces. Bien, bien. Si nos tengas en el radar ya es importante. Pero es importante los medios de comunicaciones locales para poder difundir todo lo que hace a la, yo lo digo, a la dinámica de nuestra ciudad y bueno, y de la región, lógicamente. Y esa es un poco la idea, difundir la dinámica de la región, por eso también hemos abierto estos días los micrófonos para todos los candidatos. Nos quedó al pendiente con Conamuchastegui, pero todas las propuestas pasan por aquí, porque más allá de la cuestión de lo que son las líneas editoriales de los medios y lo que opina cada periodista, nosotros queremos ser actores también para que sea un espacio de conocer, de difundir y que conozcamos las propuestas políticas, pero también a las personas. Bárbaro, sí, es lindo también conocerlos a ustedes. Yo tengo la suerte de conocerlo a Dante y bueno, justamente está viviendo ahí cerquita de la casa de mi actual pareja, pero aparte conozco la familia, la mamá, Andrea, así que hay un lazo, hay una conexión con los chicos. Tal cual, bueno, porque esto es también lo que pasa en estos tipos de localidades, ¿no? Sí, sí. Es la idiosincrasia de los pueblos. Exacto. Bueno, Luis, un poco para conocerte también, sos el candidato del PRO aquí, de las nueve listas que se presentaron, y yo quería preguntarte un poco, tu llegada a la política, a la militancia, ¿ocurre con la aparición del PRO, que es uno de los partidos políticos más nuevos, si se quiere, que ha irrumpido en la escena nacional y con mucha fuerza en los últimos tiempos? ¿O dónde viene tu militancia? Vamos a hacer un poquito de historia de la vida de Luis Carnero. Mira, yo lo voy a dividir en... en realidad no la dividiría, es parte del todo, ¿no? Pero mi trabajo social comienza como en principio integrante de un grupo juvenil de aquí de Río Ceballos, que forma parte de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, que es el Grupo Alegría. Y después de ello me constituí en uno de los dirigentes del grupo, y la verdad que es una huella muy rica la del grupo en mí, en el trabajo junto con el padre Alfredo y toda la impronta del trabajo social, porque nosotros trabajábamos todo lo que era vida en la naturaleza, recreación, también veníamos de una rama del escautismo, viene el Grupo Alegría una rama del escautismo, y eso tiene mucho que ver con el involucrarnos con la familia, con los niños, con los jóvenes, con los papás de los chicos, y trabajábamos todos juntos para un fin, que era que los chicos pudieran a través de la naturaleza encontrar el camino hacia su hermano Jesús, protegidos por el manto de la Virgen. Bueno, por ahí muchos me dicen, che, bueno, mirá, en esto la política no se mezcla con estas cosas, porque por ahí puede haber pensamientos distintos, pero si es parte de mi historia, si es parte de mis huellas, yo eso no lo voy a negar, nunca lo voy a negar, viste. Después de, paralelamente a esto, bueno, nosotros venimos del vecinalismo, nosotros venimos de trabajar con los centros vecinales, el centro vecinal de mi barrio era el centro vecinal Paz, el que agrupaba Pietria, Amistad y Sábato, y desde ese lugar trabajábamos con mi viejo, mi papá, y con muchos vecinos que forman parte del barrio, y desde ahí también esa militancia social, esa militancia vecinal, para tratar de ser a veces nexo, puentes, a soluciones inmediatas y no tanto, que tienen que ver con esta dinámica del barrio, de la iluminación, de la seguridad, de tener limpias las calles, de tener ordenado el barrio, de que la basura no ande desparramada, de generar proyectos porque tuvimos nuestro, y lo tenemos actualmente, tenemos nuestra sede, tenemos nuestras plazas, nosotros llegamos a tener cuatro plazas, digamos en el égido del centro vecinal, y todas esas plazas, una biblioteca, que actualmente la estamos refuncionalizando con algunos vecinos, que se la llevó el 15F, todas esas cosas, digamos, mi viejo como motor, y nosotros como sus discípulos, por así decirlo, que fuimos aprendiendo a la par de él toda esta cuestión del trabajo vecinal. Bueno, ahí fue que por intermedio de mi viejo me sumo al vecinalismo local, junto con Tomás Campos, con Pipo Campos, con el Toto, y bueno, con mucha otra gente, con Mirta Almirón, que hoy me acompaña también en la lista, venimos los dos del vecinalismo, y fuimos los que, luego de que el vecinalismo participara en varias oportunidades, oportunidades en las instancias políticas de elecciones, junto con el peronismo, y también solos, bueno, se fue quedando el vecinalismo, se fue diluyendo en el tiempo, y luego del fallecimiento de Pipo, es como que el vecinalismo se cerró, se quedó como que no había una continuidad, y ahí es donde aparece, por intermedio de Mirta, que conjuntamente con Héctor Valdazzi, ellos largan con la iniciativa del PRO, allá por el 2012, yo en el 2013 tengo un problema familiar, falleció mi señora, y en el 2013 no me pude sumar, por cuestiones anímicas, y por cuestiones familiares, no me pude sumar, pero bueno, siguieron insistiendo en el tema, y en el 2000, fines del 2014, tuve una charla con ellos, y me sumé, y me sumé, y empezamos a trabajar, por el tema de la elección del 2015, que en realidad fui a colaborar, en realidad fui a colaborar, por mi experiencia en el deporte, porque con mi viejo, laburamos mucho en la parte deportiva, social en el barrio, y mi viejo fue fundador de la Liga Independiente de Fútbol, de mayores, acá en Río Ceballos, y después dejó ese, y se dedicó a los niños, y a los jóvenes, hizo ligas infantiles, y juveniles, y yo bueno, a la par de él, ayudándolo, colaborando con él, y bueno, Héctor y Mirta, me convocan justamente para eso, por mi experiencia, y bueno, se fueron dando las cosas, yo siempre digo, se fueron dando las cosas, me considero una persona, que me gusta afrontar los desafíos, y por ahí la gente se identifica con eso, y me fui dando cuenta, que la gente me iba poniendo en un lugar, en donde yo no, en realidad no había ido para eso, y hasta me sorprendía muchas veces, porque llegaba a la reunión, y la silla del medio estaba reservada para mí, y entonces bueno, empecé a coordinar un poco las reuniones, y después llegó el momento de elegir al candidato, y fui uno de los expectantes, junto con Rubén, que acá me acompaña, y otras personas más, hasta que bueno, la misma gente me eligió, y así fue que salimos medio tarde, porque también hay cuestiones partidarias, que surgieron en ese momento, mediciones de otras personas, que después se sumaron, y que nos dieron realmente también un espaldarazo, y una fortaleza, como fue Sergio Ruttili, que Sergio hoy es actual concejal por el PRO, y junto con Sergio, con Rubén, con Mirta, y algunos otros militantes voluntarios del PRO, nos aventuramos desde 2015, y nos fue bien, a pesar de 20 días de campaña, sacamos 2150 votos, logramos un concejal, y a partir de ahí quedó posicionado, quedó posicionado el PRO, como una fuerza, como la tercera fuerza, y con una, digamos, con un caudal de votos, que nos respaldaba, y con mucho entusiasmo, para seguir trabajando, viste. Ahí quiero ir, para que entremos a hablar un poquito, de estas cuestiones políticas, porque a mí me da la sensación, que después del 2015, el PRO aparecía, en un claro escenario, que él era favorable, incluso aquí en Sierra Chica, si uno ve, lo que se votó en el 2015, especialmente en la elección presidencial, y había dirigentes, como vos nombraste a Valdazzi, a Héctor Valdazzi, o Gabriel Frisa, también aquí en Jesús María, o incluso en, recuerdo, en Mendiolasa, Díaz-Jofre estuvo ahí, nomás de ganarle en su momento, Sí, sí, Andrés estuvo ahí. a Salibi, pero después de estos años que han pasado, uno ve que, en el caso de Frisa, no hay continuidad allá en Jesús María, y que, te pregunto a vos, ¿crees que fue? Por la disputa que hubo con el radicalismo, que se vivió ese episodio allí, en la elección al gobernador, donde el PRO y el radicalismo, tuvieron esa crisis interna, con algún sector del radicalismo, pero otro no, que los debilitó, la crisis económica también, que se vino fuerte a partir de lo que fue el 2018, y parte de este 2019, y hoy a lo mejor, quizás, lo que era un escenario tan favorable en el 2015, no aparece tanto en esta época, ¿a qué podés atribuir esa, por lo menos que es mi percepción, y no sé si la compartís o no? Sí, nosotros en el 2015, veníamos con un, con un empuje, de lo que venía logrando, Mauricio Macri, a nivel nacional, y consideramos, no lo podemos negar, que eso nos favoreció, también nos favoreció, porque analizando el tema, de que por ahí salimos medio tarde, en el 2015, y si bien la gente, que rápidamente tomó la propaganda, y la difusión, estuvo bastante de acuerdo con las caras, porque independientemente, de la coyuntura nacional, en el pueblo se manejan las cosas de otra manera, probablemente, la gente no piense tanto, a nivel nacional, sino que analice más bien, la cuestión local, porque estamos mal, porque la ciudad, no avanza, porque la ciudad, está quedada, porque la ciudad, está dormida, porque la ciudad, no está dinámica, porque las cosas, que se necesitan, no aparecen en tiempo y forma, porque las administraciones, son malas, porque hay campanas de corrupción, porque hay muchas cosas, y en desmedro de eso, está la situación del vecino, que pronto la tiene que padecer, por las malas administraciones, entonces por ahí, separamos un poco todo esto, porque lo notamos ahora, inclusive, de que tenemos muy buena recepción, de la gente, por nuestras caras, por las personas, que formamos parte de la lista, y andamos la calle, y encontramos devoluciones, de buena onda, pero para con nosotros, sin analizar el contexto nacional. Esto tiene que ver, con que en los carteles, estés vos, y no aparezca alguna otra figura, del PRO acompañándote, como puede aparecer, con otros candidatos, que respaldan a otras figuras, acá de Río Ceballos, estás vos, como cara del PRO, pero no aparece, ni la de Macri, ni ningún dirigente importante, en el provincial. Mira, nosotros la verdad que, el equipo, nosotros terminamos el 2015, y el 2016, empezamos de nuevo a trabajar, yo lo manifesté, en el debate, los otros días, yo probablemente, como lo dijo también, Pablo Murúa, que también es un dirigente, que ha caminado mucho, Río Ceballos, y se ha involucrado mucho, en la realidad social, económica, y dinámica, en la ciudad, nosotros también lo hemos hecho, y nosotros estamos llevando adelante, una campaña, altamente austera, podríamos haber, gestionado recursos, el partido, no tiene grandes recursos, nos ofreció, ayudarnos en algo, pero, la estamos bancando nosotros, pero por dos cosas también, porque yo lo que planteaba, era que vos, no te tenés que desaparecer, de una elección a la otra, no tenés que aparecer, dos o tres meses antes, la campaña, yo la hice, sin un peso, junto con el equipo, caminando Río Ceballos, de punta a punta, poniéndonos a disposición, del vecino, escuchando, generando reuniones, gestionando, porque hemos gestionado, hemos gestionado, por ejemplo, elementos deportivos, a través del diputado Aldasi, y armamos, el año pasado, los gabinetes de educación física, de casi todas las escuelas secundarias, de Río Ceballos, incluida, la de Sal Si Puede, y la del Pueblito, ayudamos a los gabinetes de educación física, para que pudieran tener, los elementos necesarios, para realizar las actividades, gestionamos, por ejemplo, al grupo Alegría de la Parroquia, también un subsidio, para que pudieran comprar carpas, y elementos, para los chicos, gestionamos, para el grupo Ticajero, junto con la biblioteca, pudimos comprar, un escáner, una netbook, y pudimos hacer, la instalación eléctrica, de todo esto, para poder digitalizar, información, en la biblioteca, que se va, perdiendo, por el paso del tiempo, pudimos gestionar, para los bomberos voluntarios, un subsidio, también, para que ellos puedan, llevar adelante, una obra de infraestructura, con la modificación, de los vestuarios, y los baños, para los bomberos, trajimos elementos, para defensa civil, trajimos elementos, para bomberos, trajimos elementos deportivos, para todos los clubes, no dejamos a ninguno, afuera, inclusive, hemos dado una mano, a los clubes de unquillo, con elementos deportivos, pecheras, ¿te ha ido mejor a vos, con estas cosas, que lo que cuenta el Vanese, cuando ha ido a Buenos Aires, a reunirse, por ejemplo, con otros intendentes, de Sierra Chica, y con funcionarios nacionales, que es lo que dice siempre, que no hubo ningún proyecto, para Sierra Chica. Sí, nosotros la verdad, que han sido gestiones, a través del diputado Aldasi, y de Natalia, su secretaria, nosotros lo que hacíamos, era receptar, de cada lugar, alguna necesidad, la articulamos, con Buenos Aires, y de ahí va, al ministerio, que correspondía, y hemos, por ejemplo, conectamos, seis antenas de ARSAT, en la zona, incluida, la antena de ARSAT, de la escuelita, de la estancita, la Gregoria Matorra, de la estancita, porque conociendo, a la directora, un día, ¿qué pasó? Yo recibo, yo recibo, por una gestión, banderas de ceremonia, entonces, me conecto, con el INOR, con la directora, de la escuela de la paleta, y le digo, mira, tengo una bandera de ceremonia, nueva, con pie y todo, para vos, y yo, qué lindo, se la llevo, se la llevo a la casa de la tía, se la dejé ahí, toda desarmada, y después la armó, allá en el colegio, a partir de ahí, empezó una relación, con el INOR, en donde me llegué, varias veces, hasta la escuela, allá en la estancita, y le dije, ¿qué necesita? Y mira, Luisito, me dice, yo la verdad, que no tengo cómo comunicarme, ni a Río Ceballos, ni a Sal, si puede, no tengo comunicación, ni telefónica, no me puedo comunicar, estoy aislada, me meto al colegio, y quedo aislada, si me pasa algo con los chicos, lo tengo que dejar con la cocinera, y tengo que salir a Río Ceballos, en el auto, no puedo llamar a bomberos, no puedo llamar a una ambulancia, bueno, a partir de ahí, me puse a gestionar, había gestionado, un teléfono de campo, como tiene, satelital, sí, como tiene, Lencioni, allá en la estancita, en el albergue, que son teléfonos, celular es como si fuera el ladrillo, pero, este, se tira una antena, se busca la señal, si es un señal de personal, o de telecom, la primera, la señal que mejorante, es la que se, digamos, se contrata, y lo hicimos por, lo íbamos a hacer por intermedio de la cooperativa, el celular se iba a comprar con un subsidio, una ayuda económica, que nos iban a gestionar en Buenos Aires, el Ministerio de Comunicaciones de la Nación, y le íbamos a dejar instalado a el INOR, todo allá, yo había ya conseguido una empresa en Córdoba, que se dedica a eso, a los teléfonos de campo, y, este, nos íbamos a ir allá, allá, juntamente con el INOR, para hacer la instalación, íbamos a buscar la señal, donde tuviera la mejor señal, cuando estábamos haciendo todo eso, resulta que ya habíamos, habíamos presentado la nota con el INOR, para ver si, si desde el Ministerio de Comunicaciones, nos podían conectar la antena de ARSAC, sale la antena, así que paramos todo lo otro, y bueno, en enero del año pasado, enero, febrero, antes que empezaran las clases del año pasado, andábamos con el INOR, con la directora, y con los técnicos de ARSAC, conectando la antena, y por primera vez, los chicos de la estancita, tenían comunicación, podían ver la tele, por internet, y ellos tenían, bueno, después, o sea, todo esto también tiene, tienen sus pros y sus contras, porque tenés que tener continuamente, este, el asesoramiento técnico, por ahí a veces, no tenés buena señal, pasó que, las baterías que tenía el INOR allá, para, que se cargan con energía solar, no, no le, no le recargaban bien las baterías, o las baterías, eran medio viejas, entonces, cuando conectaron en el internet, le jodió un poco las baterías, pero después, por medio del Ministerio de Educación de la provincia, se consiguieron las baterías, después empezamos a, con esto, se dio que, se empezaron a enterar otras localidades, otros dirigentes, así, bueno, yo les hacía el contacto, y íbamos conectando, y llegamos a conectar cinco antenas, todo aquí en la zona de, toda la zona de acá de Sierra Chica, que tienen complicaciones de comunicaciones, muchas, en la PAM, sí, son todas escuelas rurales, porque, digamos, el plan, es para escuelas rurales, entonces, las escuelas que están distanciadas, y que no tienen el acceso, por intermedio de las antenas, están conectadas, satelitalmente, digamos, y pueden tener conexiones en internet, y a través del internet, tienen un, hay una aplicación, en donde vos podés llamar por WhatsApp, entonces, te podés conectar por WhatsApp, y pueden tener comunicación, afuera, y son todas cosas lindas, de pronto, a eso me refiero yo, cuando uno hace campaña, sin un mango, aprovechando los recursos que tenemos, a nivel de la provincia, o a nivel de la nación, que lo ponemos a disposición de la gente, y le hacemos saber a la gente, que están para eso, están realmente para solucionar inconvenientes, así como eso, te puedo contar un montón de otras cosas. Yo quiero que me cuentes, tres ideas, o tres ejes, que vos ponés en la campaña, y si están escuchando a los vecinos de Río de Soya, dicen, bueno, a ver, qué nos propone Luis Carnero, si es intendente, en dónde va a estar el foco, son tres ideas que vos decís, bueno, me parece que tiene que pasar por acá. Mira, nosotros fundamentalmente, lo que queremos, es que el municipio, esté realmente abierto, ¿no? Que el municipio, realmente esté, cerca del vecino, nosotros decimos siempre, ponernos en los zapatos del vecino. Hay muchas cosas que son inmediatas, por ejemplo, yo decía los otros días, en la obra pública, vos tenés cosas que, las tenés que proyectar a futuro, como por ejemplo, bueno, Eduardo, Eduardo Aldasi decía, de que se puede poner rápidamente en función, este tema, este proyecto de cloacas, proyecto que te digo, que hace muchos años, también el doctor Lemus, lo presentó, con una planta, con una planta, digamos, procesadora en Mendiolasa, pero bueno, si está eso, a Río Ceballos, le va a venir bien, porque vamos a sanear las cuencas, vamos a dejar de contaminar las napas, y demás historias, pero también están las cosas más inmediatas, y más tangibles en la gente, que también vos la podés ahí, articular con la seguridad, ¿no? Y que es, que no tenemos las calles en condiciones, que no tenemos todas las calles urbanizadas, que tenemos un montón de sitios baldíos, que están precarizados, que son a veces focos de, para basurales a cielo abierto, no tenemos la iluminación al 100%, entonces, creo que en la obra pública, podemos dividir estas dos cuestiones, lo inmediato y lo mediato, y lo que podemos proyectar a futuro, nosotros queremos trabajar en principio, con un plan estratégico, en lo inmediato, y esos planes estratégicos, que nosotros queremos hacer, que tienen que ver con la obra pública, que tienen que ver con el deporte, la cultura, lo queremos hacer con los centros vecinales, nosotros consideramos que el centro vecinal, así como también, por ejemplo, las instituciones intermedias, son el termómetro que te van marcando, la situación de cómo está la ciudad, pero el centro vecinal, te va marcando el termómetro, de cada uno de los barrios, cada barrio tiene una necesidad distinta, a veces en los barrios, hay comisiones que están, que te convocan, porque no les hacen el barrido, la limpieza, o porque quieren afaltar una calle, y hay otro barrio, que capaz que necesitan, que le abran la calle, entonces, digamos como que se solicitan cosas distintas, hemos caminado los barrios, hemos caminado muchos barrios, y tenemos mucha información de ellos, y sobre todo, una de las informaciones más importantes, es que a veces, el Estado no ha estado cerca de ellos, no han sido escuchados, y que de pronto, las necesidades que ellos tienen, no tienen las respuestas que deberían, y que por ahí, el Estado ha hecho otras cosas, que no eran tan necesarias, y que no respondían, a la verdadera necesidad del barrio, entonces, si nosotros trabajamos, mancomunadamente, junto a ellos, nosotros queremos reflotar, que en el tiempo, en donde nosotros andamos con el vecinalismo, se trabajaba una coordinadora general, de los centros vecinales, donde había una representación de ellos, y que en esa participación masiva, de todos los centros vecinales, encontráramos cosas en común, y cosas que no son tan comunes, pero que trabajáramos coordinadamente, y todos juntos, y encontraron la manera, en que realmente, ellos encuentran respuesta. Pensando un poco, en lo que ha sido este tramo, de la Intendencia de Albanese, he escuchado, que en el Consejo de Liberantes, han tenido agarradas muy fuertes, con el oficialismo local, e inclusive lo escuché al Intendente, a veces muy enojado, con la gente del PRO, no hubo ningún tipo de acercamiento, en algún momento, cuando uno, si viene de afuera, podría pensar que, podría tener puntos de contacto, con esto que pasa a nivel nacional. ¿Cómo caracterizás vos, a Omar Albanese, Intendente, aquí en Pioceballos? Mira, nosotros, la verdad, que hemos tenido, una buena relación con Omar, este, creo que, en realidad, tengo buena relación, con todos, no puedo decir, que no puedo sentarme, a tomar un café, a hablar de política, como hablar de cosas triviales, de la vida, no tengo ningún problema, con ninguno, este, pero con Omar, no, no, la verdad, que no hemos tenido, ningún problema, si él planteó que, bueno, él tiene su corazón, en el radicalismo, y desde el principio, un poco, nos puso, digamos, nos marcó la cancha, de que él quería ir por la 3, y si bien, hemos, hemos trabajado, con el radicalismo, en las elecciones, que vienen, desde Aguat, Baldazzi, desde allá, desde aquellos tiempos, venimos trabajando, en forma conjunta, no tenemos, este, no tenemos, la imposibilidad, de sentarnos con ellos, a dialogar, es más, hace unos, te podría decir, unos 6 meses atrás, estuvimos, junto con Rubén, y con Mirta, que es la coordinadora, de la Junta Promotora, estuvimos con el, la gente del comité, reunidos, hablando de, de estas posibilidades, del tema de las posibilidades, de cambiemos en ese momento, que después, este, no, no prosperó, y que bueno, ellos tenían, esta iniciativa, de ir por su lado, y nosotros le dijimos, bueno, nosotros vamos a preparar, lo nuestro también, como para decir, bueno, si no hay, una, una mesa de cambiemos conformada, porque a nivel nacional, nos bajaban la línea, de que había que, sostener la alianza, este, que bueno, que cada uno, esté preparado, para ir por su lado, pero sin ningún tipo de, digamos, de enfrentamiento, ni nada, no, todo lo contrario, obviamente, que si, si pensáramos igual, estaríamos todo, en el radicalismo, estaríamos todo en el pro, la vemos, de algún modo, distinto, quisiéramos hacer, cosas distintas, nosotros tomamos, como política, en este, en esta, o de decisión, en esta última, también, de ir solos, y no, y no, y no pegarnos, con ninguna fuerza política, pero, la verdad que, si tengo que decir, algo de Omar, no tengo que decir, porque tengo muy buena relación con él, las ventajas que tenés, que sos de acá de Río Ceballos, que te conocen, que sos un dirigente del lugar, cuando vas con el sesio del pro, te lo pregunto, la situación de la crisis económica, y este 2018, que impactó fuerte, y lo que viene siendo el 2019, te lo facturan, tenés que dar respuesta, por más que no sea responsabilidad tuya, en lo inmediato, digo, pero te pasa eso en la calle, en contacto con el vecino, con el comerciante, algunos, algunos me manifiestan, mira Luisito, no voto, no te voto por el partido, te voto porque sos vos, y se da esto, como te dije antes, se da a nivel local, que la gente por ahí, no lo contextualiza, en lo nacional, sino que va a la persona, a lo que pasa en la ciudad, justamente, a la trayectoria de uno, al hecho de tener, quizás una oportunidad, de poder administrar, de poder mostrar, cómo uno lo pudiera hacer, muchas veces decimos, hay dirigencia, que se ocupa a veces, de buscarte cosas, de buscarte un, no sé, algo que hayas hecho, y yo creo que resisto el archivo, porque la verdad que, como no tengo, yo siempre digo, lo tengo como filosofía, yo soy comerciante, yo nunca me levanto a la mañana, pensando cómo le voy a hacer mal a alguien, todo lo contrario, siempre estoy pensando, de qué manera voy a afrontar mi día, y siempre me pongo, realmente me pongo en manos de Dios, para que él me acompañe, y me diga, bueno, acá estoy, vos decidí, qué día me va a tocar, yo me pongo a disposición de él. Hay que ver que decide, para el domingo, ¿no? Sí, te digo honestamente, me pongo en sus manos, yo sé que, que mi fe, a veces, me ha llevado, me ha llevado a cosas, importantes, es sabio, superar problemas, bueno, Luis, te agradecemos muchísimo, que hayas venido, gracias, y que te abras también, a la entrevista, como se viene dando, desgraciadamente, se nos acaba el tiempo del programa, yo fui incumplido, no, no fui incumplido, probablemente me jugó en contra, pero yo les agradezco, de verdad. No, por favor, vamos, estuvimos hablando de unos días anteriores, y quería conocerte, y no va a ser la primera vez, porque bueno, tiene representación en el consejo, vamos a ver qué pasa en estas elecciones, pero quiero que sigamos hablando de la localidad, de su historia, de sus instituciones, de lo que tiene que ver con lo que los concejales, tienen que llevar y proponer, para esta ciudad que necesita muchas cosas, de sus dirigentes también, y que sepa que está abierta las puertas de la radio, y el programa, y los espacios para que vengas a charlar, y hablar, y discutir, y ver un poco también, quizás esto de poner entre todos, un poquito de pensar en la localidad, para poder llevarla adelante, que Río Sosho necesita, necesita empezar a mejorar. Yo decía en un mensaje, yo me he criado en esta ciudad, la he visto hermosa, la sigo viendo hermosa, nada más que bueno, nos tenemos que poner todos atrasados, trabajar, para el que viene de afuera, que ciudad hermosa, nosotros no nos damos cuenta, de lo hermoso que es nuestra ciudad, pero porque padecemos de esto, de todas estas cuestiones cotidianas, que nos hacen estar, por decirlo de algún modo, de mal humor, y no ver que la seguimos teniendo, nosotros queremos trabajar para que volvamos a ser felices, en el lugar donde vivimos, y para eso nos tenemos que poner todo del mismo lado, tenemos que ponernos toda la misma camiseta, que es la de Río Ceballos, y poder redescubrir, todo esto que tenemos, y lo tenemos a la mano, y que hoy no lo podemos disfrutar, porque nuestra cabeza está puesta, en todo lo que nos falta, y no vemos todo lo que tenemos, a veces viste esa cosa de, vemos más la parte vacía del vaso, que la parte de... Sí, o la urgente etapa lo necesario, exactamente, bueno chicos, muchas gracias. Luis Carnero, candidato a intendente, aquí en Río Ceballos, por el PRO, el domingo será el momento cumbre, estaremos con Buenavista Radio, un gran operativo, y seguramente charlaremos contigo, después de que se conozcan los votos, y a ver que decidió entonces, la gente de Río Ceballos, gracias Luis, gracias Rubén, y los esperamos otra vez aquí por la radio. Muchas gracias chicos, buenas tardes.